Hola, buenas noches amigos y amigas Estamos aquí con Jesús en la cocina Y he dicho buenas noches porque es por la noche Vamos a dejar macerando este pollo En la nevera toda la noche hasta mañana que lo prepare ya Mirad que trocejos he partido Más pequeños Todos así chiquitines Son muy grandes Así que lo que vamos a hacer ahora para dejarlo ya preparado Vamos a echarle como es un pollo a la cerveza Vamos a echarle una cerveza negra Si sabéis que la cerveza negra por lo menos a mi me da el sabor a regaliz Y con esto conseguimos otro sabor Bueno, echamos la cerveza Toda ella Y esto tal y cual Lo dejamos así en la nevera Hasta mañana que empiece a hacer Y listo ya a preparar el pollo Bueno, como es que lo que hace con setas Bueno, ya mañana os enseño los ingredientes Así que nada Que paséis buena noche Y hasta mañana si Dios quiere Hasta luego Bueno, ya estamos aquí por la mañana con vosotros Ya tengo aquí el pollo que ha estado toda la noche marinando En cerveza negra Y ahora lo primero que vamos a hacer Va a ser colarlo Vamos a quitarle la cerveza 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 Y ponemos los pajarritas Y ponemos los pajarritas Para que vosotros la veáis como son Aquí tengo ya todos los ingredientes Unas cebollas de este tamaño Tenían que ser más pequeñas Pero no las he encontrado Cebolla Tres dientes de ajo Y aquí tengo unas setas Estas son macedonias De primavera Las setillas he encontrado Deshidratadas Y unas trompetas negras También deshidratadas Así que vamos a empezar A poner aquí el pollo Ah y también Que se me olvidaba el puerro Mirad Le he cortado así la cebolla en juliana Y el puerro también Muy finito Y en juliana Y ahora vamos a proceder A secar un poquito Lo que es el pollo Así Bueno Esto ya lo tenemos seco Y aquí tenemos la cervecita Que la vamos a reservar Porque es pollo a la cerveza Esto ya veréis Como lo voy haciendo Y esto Lo voy a freir tal y cual como está No le voy a usar sal Ni pimienta Ni nada Esto lo voy a dejar así Lo voy a freir bien fritito Y vamos a seguir Porque si lo frío Ahora y le echo sal Todo el jugo que hay dentro Sale fuera Y no me interesa a mí Que se vaya para afuera Y está blandito Con la cerveza Marinando toda la noche En la nevera La carne se pone blandita Y los jugos se quedan Ahí dentro Bien apretaditos Así que vamos a preparar el aceite Y vamos a freír El pollo Vamos a echar El aceite en la sartén En la cazuela, perdonad Ahí está Dejamos que se caliente Y echamos agua A esta cazuelilla Esto para pelar bien la cebolla Cuando esté hirviendo echamos la cebolla Lo dejamos 15 minutos Y ya la pelaremos Ya veréis como la pelo Para que no cueste tanto trabajo Bueno, a ver Esto aquí Que se caliente un poquito Mientras también Vamos a echarle Agua Y ya está A las setas Para que Que pongan Brajetitas Hoy va el aceite Pues yo no he echado agua todavía No he echado nada Bueno Vamos a echarle agua Mira ya está el aceite Usamos el pollo Para que se vaya siguiendo Bueno, ahora las tetas Para que crezcan Pongan blanditas Le echamos agua Agua de espinada Yo la he calomado A ver A la bocela Y esto lo dejamos Para que se vaya Andeciendo Y aparte Ahí tenemos El pollo que se está friando Ya tenemos el agua hirviendo Así que vamos a darle la cebolla Una cebolla pequeña La tenemos 15 minutos 15 segundos Pero más Aproximadamente Ya que hemos tenido 15 minutos La cebolla La sacamos Y la colamos Muy maldita Despacio Y apagamos el fuego Y esto lo dejamos aquí Un poquito Y el pollo este Lo vamos a retirar Ya mismo también Bueno, cogemos este pollo Y lo ponemos En esta bandejita Ya está bien Listo Lo voy a poner aquí Ya está bien Esto negro que queda ahí Vamos Lo que queda ahí pegado No preocuparos Que esto tiene Esto es calcio Vamos Con la grasa Y sabor del pollo Que esto lo vamos a desendratar Luego A desgratar Y eso no hay que tirarlo Está bueno Luego Y aquí todo Bueno, ya que lo tenemos Bien frito Lo sacamos Lo sacamos Lo resto del pollo Muy listo Y cogemos este aceite Que lo echamos aquí Con una cucharita Para que no salte El cristal Mirad como está eso Ahora lo que hacemos Le echamos agua Y desgrasamos Vamos a ponerlo flojo Y esto Y esto nada más que así Para desgrasar Eso no tirarlo Aquí está toda la grasa Y jugo Del pollo No lo tiramos Eso ya Lo echamos al pollo Por encima Y vamos a cambiar De cazuela Esta más bajita La ponemos ahí Le damos fuego Con el agua ya hemos terminado Lo dejamos aquí Aparte Bueno Y echamos el aceite Rápido Ahí está Y ahora vamos a echarle La cebolla Que se fría Vamos a echar también Puerro Ahí Todo que se fría Al día frito Ahora vamos a poner Un poquito Alto La sal Para el final Casi al final Ahí Lo guardamos aquí Y el pollo Ahí mientras está Con su salsita Le echamos Una hojita De laurel Por aquí Para que dé Olor Y sabor Y como no Vamos a echarle También Tres dientes De ajo Machacados Para que salga Todo el jugo A la Cebollita Y esto Lo vamos a dejar Ahí Que se Quede Marroncito Casi Fuego lento Fuego muy lento Ahí Que se mezcle Bien La cebolla Con el puerro Y con el ajo Que salgan De fiesta Y el laurel Ahí despacito Y si vemos Que hace falta Aceite Le echamos Una gotita Pero de momento Va bien Bueno Ahora vamos a pelar Las cebollitas Esto la cogemos Y ahora la cortamos Quitamos solamente La raíz Así Porque no queremos Ahí mismo Aprovechar Que cuando estén cociendo Se abra Mirad que fácil Se pela Mirad Silviendo a 15 segundos Aproximadamente Dice Dice el que dice 15 Dice 20 Y esto una vez pelada La reservamos También Mientras se va haciendo La cebolla Y esto lo cortamos Muy fina Un finito aquí Porque si lo cortamos Por aquí La cebolla Cuando la echemos ahí No vamos a Distinguir una cebolla De la otra Así que lo cortamos Un poquito Y así se mantiene Enteras Ahí mismo Bueno pues así todas Bueno esta es la última Así que mira Le quitamos Las raíces estas Así un poquito Por encima Sin hincar mucho El cuchillo Porque si no Luego se nos abre Y este Lo cortamos Igual aquí Un poco Y Mirad 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 Que fácil Se pela Mirad Y visto Teniéndolas Ya digo 15 minutos En remojo El agua hirviendo 15 minutos 15 segundos A mi me ha dado A ver con los minutos 15 segundos Mirad Como ha quedado Aquí la raíz Pero le cortamos Un poquito más Que no pasa nada Sin llegar A cortar más Y esta ya La mantendremos Como guisando Enteras Y esto A la basura Y aquí va Mientras Todo esto Haciéndose Tiene que quedar Casi caramelizado Que va Muy bien Así Marroncito Que quede marroncito Como el azúcar Tostada Lo mismo Para que saque Toda la azúcar La cebolla Ya tenemos Perdón Ya tenemos Casi la cebolla Caramelizada Y ahora Vamos a echarle Un poquito De caldo Por lo que Estenga pegado En el Fondo De la cazuela Echamos Una poquita Cerveza Eso tenemos Aquí la cebolla Para Estar Lo que hay En el fondo Ahí Ya está caramelizado No tenemos Carameliza La cebolla Soladitas Y ahora Vamos a echar Le ya Lo que es El pollo Echamos El pollo Y la salsita Un poquito De salsa De la que hemos Quitado antes De la otra Cazuela Quitamos El pollo Esto es una comida Para tres Por según La gana Que se tenga Si se tiene Pocas ganas Pues para cuatro Es medio pollo He usado Y esto Dejamos Aquí Que se vaya Juntando Esto no lo vamos A tapar de agua O sea De caldo Lo vamos a ir Echando La cerveza Que hemos Estado marinando Toda la noche El pollo Así que ahí Le subimos nada Un poquito Voy a ver No Está cociendo Lentamente Pues lo dejamos así Vamos a darle Un veneíto Ahí está Eso Ya he dicho Que no Vamos a taparlo De agua Vamos a echar Un poquito Del agua Mineral Que se está Haciendo La seta Echamos Un poquito Ahí Vamos a sacar Y le damos Un veneíto Ahí Mirad que pinta Tiene esto Madre mía Vaya pinta Bueno Ahí lo dejamos Un poquito Más Madre mía Que oro Tenemos en la cocina Esto se está Haciendo Despacito Y tiene Mirad que pinta Tiene Voy a mover Con la izquierda Aunque no estoy Acostumbrado Mirad Que pinta Tiene Y ahora Lo que vamos a hacer Es echarle Más caldito Más Más cervecita Más caldito De cerveza Esto no se le llena De agua De caldo Ahí Más caldito Que se vaya Haciendo Vamos a hacer Medio cubrir Mieso Un poquito menos Pero vamos Está medio cubrir Que es como tenía que estar Más 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 caldito Como huele Madre mía Bueno Vamos a echarle un poquito Más de sal Vamos a echarle la sal Vamos a echarle la sal Así un poquito Un poquito más Ahí está Luego ya lo probaremos Mirad que salsita Está quedando aquí Madre mía Que es salsa Que es salsa Y eso Ahí A fuego lento Despacito Se está haciendo todo De los más ricos Señores Bueno Ha llegado el momento De colar Las setas Las trompetas Lavareadas Lo colamos De caldo Que está delicioso De caldo Que le ha soltado Las setas Y las trompetas Negras Están Deliciosas Y esto Si viene escurridito Vamos a echarle aquí Y ahí lo reservamos Y la vamos a echarle A ver Madre mía Un amante Un amante Un amante Le vamos a echar Un poquito A este caldo A el cebollo Ahí Del caldito De las setas De las trompetas Negras A fuego lento Se está haciendo Al mínimo Le tengo En el butano Le tengo butano Porque como está la luz Cualquiera pone una placa Eléctrica Madre mía Bueno Ya no pongo más Y ahora esto Madre mía Mirad 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 Como está Esto Madre mía Ahí Que caldito El peso Un pesito ahí Y el pollo Se habrá soltado todo El jugo Y el sabor Como está No le voy a echar más sal Ni nada Que luego en el plato Cuando emplate El que quiera Que se eche un poquito De sal No quiero pecar Así que vamos a limpiar Un poquito Y vamos a continuar Bueno Vamos a coger ahora La cebolla Y la vamos a poner En la sartén Ya está bueno Un poquito de tomillo Que ha caído Tampoco te pongas así Me está guisando ya De De agua Un poquito Con nada De gorita Que estoy viendo La isla Son muy grandes No han encontrado Unas pequeñitas Aquí no las hay Pues nada Pues ahora cuando este Vamos a ver Yo siento a esto Más que a lo otro Cuando este la ceja No No Quedamos más Y hay que parar Una tapita Porque Por si acaso Porque la ceja Esta no me da Para que se doren Que se doren un poquito Vamos a cojar el fuego también Están muy grande Está muy grande Están muy pequeñas Ahora boludo Vamos a dejar un poquito Más de caldo Mientras las cebollas Se doran un poco Esto le queda Como mucho Media hora ya De la ceja De la ceja Este es El caldito Que ha soltado La ceja Ahí Bueno La ceja La ceja La ceja La tenemos doradita No es para dar No es para dar Ahora vamos a tener cuidado Con las cejas Vamos a tastarlas Aquí Todas las cejas Que está mas hiposo Ahí Se quedan un poquito Se frían un poquito Y a la cazuela Bueno Pues ya está frito Esto es lo que he dicho yo ahora Vamos a apagar el fuego Y la echamos Al riso Para que no se haga Esto lo voy a dejar aquí Madre mía No haya cazuela Que estamos preparando Lo único es la cebolla Que aburta mucho Pero bueno Tenía que ser Aquí no las hay 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 No hay menos aquí Claro Cebolla De perla Se me llama Ay madre mía Bueno Pues ahí Echamos más caldito La de la de las cejas De la cervecita miramos ahí ya lo echamos mal lo dejamos un poquito lo dejamos un poquito y lo retiramos y el tomillo se lo echamos también para que tenga un olor a monte unas ramitas así de tomillo ya lo he hecho mal ahí está mirad señores luego le quitaremos la ramita y si no a quien le toque que lo quite del plato y esto sigue a fuego lento todo un cuarto de hora y retiramos mientras recogemos y bueno esto ya está a ver que pinta tiene que pinta tiene que pinta taza ya con las setas lo apagamos y a presentar y ahora lo presentamos ya y a comer que son ahora mismo las 2 y 19 del día 02 del 10 del 2021 vamos a emplatar vamos a emplatar la cebolita por aquí ahora vamos a coger una cucharita a ver donde la tengo se ha perdido bueno ha parecido aquí no se pierde nada vamos a coger un poquito de caldo lo echamos por encima un poquito de caldo un poquito de caldo y a comer una cebollita con la cebollita y a presentarlo y a presentarlo como Dios manda vamos a limpiarlo y ahora lo decoramos con un poquito de perejil y por encima y listo ya lo reconozca una remita de perejil con esto no quiero decir nada con la hojita de perejil así que espero que os haya gustado montaros a mi canal de YouTube suscribirse jesús gonzález receta le dais a la campanita y si os ha gustado el dedo para arriba y si no os gusta para abajo encantado de haberos hecho esta comida un besito y hasta la próxima y 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